La bolsa española cierra la semana con números rojos y encadena de esta forma su tercera jornada consecutiva de caídas. Pierde un 1,09% al cierre de este viernes. Se aleja también de los 8.400 puntos, concretamente termina en los 8.338 enteros. En el balance semanal, el selectivo español incurre en pérdidas del 0,74%. IAG es el valor más castigado al cierre del viernes. Pierde más de 5 puntos porcentuales por debajo ArcelorMittal, que retrocede cerca de un 5%. Y por detrás de ellos, un puñado de valores caen más del 3%, entre los que se encuentran BBVA, Banco Santander, entre otros. En el lado de la subida, Solaria es el valor más alcista, con repuntes superiores al 1%. Cierra negativo para todas las bolsas europeas en el día de hoy y con descensos importantes de hasta el 2% para el Futsimi vitaliano, salvo para la Bolsa de Londres, que consigue remar contracorriente y cierra con un balance positivo, aunque muy ligero, inferior a una décima porcentual, en una jornada que se ha mantenido generalmente en números rojos para todos los índices y en la que los inversores han mantenido la atención puesta en la elevada inflación y en los bancos centrales. Wall Street, al otro lado del Atlántico abierto con una tendencia negativa, mantiene importantes descensos. Ahora también de hasta el 2% para el selectivo Nasdaq como el más penalizado con los inversores americanos pendientes de los próximos pasos de la Reserva Federal ante la elevada inflación. Y en el mercado secundario de la deuda a largo plazo, la rentabilidad del bono español a 10 años sube al 2,38% con la prima de riesgo en 114 puntos básicos. En el mercado de materias primas, el precio del petróleo se mantiene negativo con el Brent de referencia en Europa en los 96 dólares el barril y en el mercado de las divisas, el cruce del euro con el dólar se sitúa prácticamente a nivel de paridad en detrimento para la fuerza del euro en las 1,004 unidades al cambio.